¡Qué bueno estar aquí! ¡Feliz! Gracias a Jonás y a la familia de Enlace por siempre recibirnos y por hacernos parte de todo lo que es Enlace y las maratónicas. Siempre me está muy curioso y es muy interesante porque alguna gente quizás critica las maratónicas, a algunos no le agradan. En realidad el tiempo que estamos viviendo la gente critica todo, pero siempre me está muy curioso que donde quiera que voy, donde quiera que viajo y aún a través del Instagram y del Facebook, mucha gente me escribe que me escucharon en una maratónica, que oyeron una palabra de fe en una maratónica, que escucharon una maratónica y que el Señor cambió su vida. En estos días, Jonás, escuché un testimonio que me impactó una persona y aprovecho con esto y ya pueden comenzar aquí a poner porque con esto es que voy a empezar el mensaje de hoy. Y lo que quiero es darte esta palabra y quiero que escuches esto. Y quiero combinar estas dos cosas. Yo venía para la maratónica ahora con un mensaje que probablemente lo predique en los próximos segmentos que me toque. Pero cuando venía para acá para la maratónica, antes de estar acá, tuve una reunión con unas personas. Esas personas las conocí hace unas dos o tres semanas atrás, pero también se conectó que me estoy escribiendo con un amigo pastor y me manda unos versos bíblicos mientras hablábamos que son los que quiero compartir y quiero conectar a estas dos cosas. Quiero conectar ese verso bíblico con este testimonio y creer que también va a pasar en tu vida. Mira, hace unas semanas atrás recibo, hago un live con un amigo, no voy a mencionar su nombre, pero un amigo, aunque no creo que le moleste, Alex Zurdo, me pide que salga con él en un live para promover un libro. Y no promover un libro, sino que ellos habían estado leyendo el libro de este servidor que escribimos hace un tiempo atrás, se llama Amistades que sanan. Y le impactó tanto que él quiso hacer un live. Yo no soy mucho de hacer esos lives así, pero lo hice con él, con ninguna expectativa ni de vender, ni absolutamente nada, simplemente compartir con mi amigo acerca del libro y de lo que se trata. Ese día me vio una persona en el live, en Instagram en particular, y me escribe un mensaje directo y me pide que por favor lo contacte porque Dios había hecho un milagro en su vida. Y en realidad me dio un pequeño resumen de su testimonio. Y mira lo que me escribió, déjame ver si lo encuentro aquí rápidamente. Para hacer esta historia larga, corta, esta persona me escribe esto que te voy a mencionar en un momento. Y cuando me escribe a través del mensaje directo, me pide eventualmente que nos contactemos, etcétera. Y a través de otro amigo, logramos conectarnos. Y en fin, esta persona me manda estas palabras que realmente me llenaron el corazón. No lo tengo aquí ahora en la mano, quería tenerlo ahorita, pero esta persona me dice, Pastor, hace creo que fue cinco años atrás, perdí todo en mi vida. Perdí, tenía grandes negocios, grandes empresas y perdí todo. Absolutamente lo perdí todo. Y me dice, pero recuerdo cuando vi el live hoy, cuando vi el live hoy, recordé que hace cinco años atrás cuando lo perdí todo, había un pastor que me predicaba en enlace y que me decía que Dios me iba a bendecir y que Dios me iba a prosperar. Me dice, Pastor, comencé a creer esa palabra, comencé a declararlo y me dice, Pastor, hoy soy un empresario, tengo tantas empresas, Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido. Así nos conocimos en los días pasados. Cuando vine aquí a Dallas hace un par de semanas atrás, tan solo por un día, me conecté con él porque él vive aquí cerca ahora, se mudaron para acá, vivían primero en Florida y se mudaron para acá. Historia larga corta, me dice, Pastor, ahí me contó todavía la historia más. Me dice, Pastor, la realidad es que lo perdí todo y me quedé en casa de mi suegra. Y como lo único que ella veía era enlace, pues yo tenía que usar el televisor de mi suegra y ver enlace. Y lo veía usted. Pero era como que usted me hablaba a mí. Era como que usted me hablaba a mí. Y esta familia hoy es una familia próspera, bendecida, ofrendante. Me dice, hemos sembrado en enlace, hemos ofrendado los ministerios, le hemos creído a Dios. Y hoy somos empresarios, somos emprendedores. Me decía con mucha fe los otros días, todavía no estamos donde estábamos antes, pero estamos 10 veces mejor que cuando lo perdimos todo. Y vamos en camino gracias a esa palabra. Y qué maravilloso testimonio. Cuando uno oye eso, uno tiene que darle gracias a Dios. Porque es bien interesante como en una parte del mundo hay alguien pasando algo y como en otra parte del mundo hay alguien pasando algo también que no sabe qué Dios está haciendo. Simplemente está creyendo que Dios está haciendo algo y algún día nos podemos encontrar y darnos cuenta que mientras yo pensaba que nada estaba pasando, realmente mucho estaba Dios haciendo. Y a qué usted se refiere, pastor, mira lo que dice el libro de Lucas. Mira por un momento esta historia aquí maravillosa. Cuando la Biblia nos habla específicamente cuando María va a casa de Elizabeth y dice la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 39. Y en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a la ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora mira qué poderosa palabra, dice la Biblia que lo que había dentro de Elizabeth brincó, saltó. Déjame ponerte en contexto, Elizabeth era una mujer de edad avanzada, así lo dice la Biblia, era estéril. De repente recibe una palabra de parte del Señor que ni su esposo puede creer. Así que Dios le manda a callar la boca a Zacarías. Y esta mujer está anonadada, no siente nada, simplemente Dios le dijo que sí. Dios le dijo que iba a quedar embarazada, ella comienza a ver que su barriga comienza quizás a crecer, pero puede ser una hinchazón. En aquellos tiempos no había las cosas modernas que tenemos en el día de hoy, no había la tecnología. Así que ella no sabía lo que estaba pasando, ella no sentía que había vida dentro de ella. Al otro lado de la ciudad está una jovencita que recibe una palabra de parte del Señor. Y la palabra que recibe es que vas a quedar embarazada, vas a quedar preñada, vas a quedar embarazada. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te va a cubrir. Yo me pregunto qué habrá sentido María esa noche. ¿Sabe qué? Probablemente no sintió nada. Entonces, yo me preguntaba en estos días y hablaba con mi amigo pastor, ¿cuántas veces recibimos una palabra y no sentimos nada? Yo me imagino que María, porque hermano, pongamos que tenga una experiencia bonita como la que tiene mucha gente hoy, que se le paran los pelos, que se cae, pero te levantaste de ahí y ¿qué sentiste? ¿Por qué tú no ves nada que está pasando? ¿Tú no sientes nada que está pasando? Simplemente fue el momento que te llegó ahí, pues mira, Dios te tocó y la verdad que cuando la presencia de Dios está delante de uno, bueno, si uno cuando está enamorado uno siente cosquillita, imagínate si uno está delante de la presencia del Señor. Lo que quiero es que pienses que se levantó al otro día y simplemente no sintió nada, pero tenía una palabra. Al otro lado del mundo, o al otro lado de la aldea o la ciudad, hay una señora mayor. Y esta señora mayor recibe también una qué? Una palabra, pero no siente absolutamente nada. Pero oye bien, aunque María no sienta nada y aunque Elizabeth no sienta nada, hay una palabra que está trabajando dentro de ellas. Hay una palabra que está trabajando dentro de ellas y dentro de Elizabeth hay algo que se está gestando. Dentro de Elizabeth hay algo que está pasando. Dentro de María hay algo que está ocurriendo. Dentro de María hay algo que está sucediendo. Hay una palabra que le dio a la María y hay una palabra que Dios le dio a Elizabeth. Y aunque ninguna de las dos están sintiendo nada, algo está pasando, algo está ocurriendo. Y lo primero que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy es que si tú tienes una palabra que Dios te dio y no estás sintiendo nada y tampoco estás viendo nada, no puedes dudar de la palabra que Dios te dio, aunque no sientas y no veas nada de primera intención. Probablemente María pasó una semana sin sentir nada. Pasó dos semanas sin sentir nada. Yo no sé, a lo mejor María era de estas muchachas flacas que cuando quedan embarazadas y como quiera ni uno ni se da cuenta, no sé si usted ha visto a alguien así, uno, yo que como y enseguida se ve todo el mundo lo que comí ayer, pero hay muchachas que tienen ese metabolismo maravilloso y cuando usted las mira, usted tiene que mirar a dos veces y te dicen, tengo cuatro meses de embarazada, tengo cinco meses de embarazada. ¿Sabrá Dios si María era así? Y ella no sentía nada, no veía nada. Pero el hecho de que no sentía, no veía nada, no quería decir que Dios no estaba trabajando. Al otro lado de la ciudad, como te dije, había alguien que también había recibido una palabra de parte de Dios que tampoco sentía nada, algo estaba pasando dentro de ella. Pero lo que ocurrió un día fue que estas dos personas se conectaron. Estas dos personas de diferentes lugares llegaron al mismo lugar, se conectaron, se conectaron y cuando se conectaron, los dos entendieron, las dos entendieron lo que Dios había estado haciendo. Y de repente lo que estaba dentro de Elizabeth comenzó a brincar, comenzó a saltar. De repente lo que estaba dentro de Elizabeth comenzó a dar señales de vida. Y yo lo que quiero decirte en el día de hoy, este mensaje no es muy profundo. Yo quiero decirte que hace unas semanas atrás conocí a alguien que al otro lado del mundo estaba sentado como tú estás en el día de hoy, oyendo una palabra y cinco años después, cuatro años después, me lo encuentro para darme un testimonio de lo que Dios hizo a través de una maratónica, a través de enlace televisión, una palabra allá y una palabra acá y una conexión divina que te dice que hay algo que está ocurriendo. Pastor, ¿y qué usted quiere decir? Yo vine en esta hora con una asignación de parte del Señor. No vine con un mensaje profundo, teológico, con una exégesis gigantesca. Yo lo que quiero es que tú entiendas que aunque no estás sintiendo nada, aunque no estás viendo nada, Dios está trabajando. Y Dios me trajo a este lugar en esta hora para activar lo que está dentro de ti, lo que ha estado funcionando y trabajando dentro de ti, para que sepas que la palabra que Dios te dio se va a cumplir. ¿Por qué Elizabeth tenía que entender eso? ¿Por qué Elizabeth tenía que sentir que aquello que estaba dentro de ella brincara? ¿Por qué Elizabeth necesitaba sentir vida dentro de ella? Bien sencillo, porque Zacarías no le podía hablar, porque no habían palabras que él le podría decir para que ella pudiera entender y confirmar lo que Dios había dicho. Pero yo vine a decirte en el día de hoy, hijo de Dios, hija de Dios, ese negocio, esa casa, ese sueño, esa visión que Dios te había dado hace cinco años atrás, hace seis años atrás, hace siete años atrás, esa visión que tú no habías visto nada, no habías sentido nada, yo vengo a decirte en esta hora que hoy se va a activar y que algo va a saltar dentro de ti y que algo va a brincar dentro de ti y que algo va a despertar y te vas a dar cuenta que llegó alguien aquí a Dallas, Texas, de otro lado del mundo, me tomó cuatro o cinco horas llegar aquí para estar acá y tú estás al otro lado del mundo, en Colombia, en Perú, en Salvador, en Argentina y aún mientras yo hablo estas palabras y mientras yo digo estas palabras en esta hora, algo dentro de ti comienza a activarse, algo dentro de ti comienza a levantarse y yo quiero hoy ver personas que digan, pastor, esa persona soy yo, le voy a creer a Dios, me voy a levantar, me voy a restaurar, voy a creerle a Dios, quiero hablarle específicamente a gente que lo han perdido todo, gente que están como esta pareja, como estos amigos que conocí hace un par de semanas atrás, quiero hablarle a ese grupo de personas en esta hora que te vas a levantar y en esta maratónica va a ser el año nuevo para ti, esta maratónica va a ser un nuevo comienzo, esta maratónica va a ser un nuevo principio para tu vida y lo que habías estado gestando ahí en tu interior hoy se va a activar, óyelo bien en esta hora, aunque no sientas que está pasando algo, aunque no veas que está pasando algo, puedes estar seguro que algo está pasando y Dios me trajo aquí para confirmártelo, Dios me trajo aquí para conectarme contigo como María y Elizabeth para que los dos podamos entender que algo Dios está haciendo y que lo que Él nos dijo es real, tú te imaginas María que quizás tampoco había sentido nada, ahora Elizabeth comienza a explicarle, ahora Elizabeth comienza a decirle y aquella muchacha que se había acostado aquella noche y se había levantado al otro día con una palabra pero que no había visto nada, ahora tenía alguien que le podía decir, sabes que te va a suceder esto, te va a pasar esto, te va a ocurrir esto, esto es lo que está pasando, es real lo que recibiste, prepárate porque algo grande viene de camino y así te digo a ti en el día de hoy, óyelo bien en esta hora, aunque no has sentido y aunque no has visto, Dios está haciendo algo en favor tuyo y me trajo del otro lado allá del Caribe hasta aquí a Dallas, Texas para llevarte la palabra a donde tú estás en esta hora y que algo dentro de ti comience a brincar, yo quiero orar por ti, vamos a comenzar a cantar, vamos a comenzar a celebrar en este momento y vamos a comenzar a creerle a Dios por un milagro sobre tu vida y algo dentro de ti se va a activar, ese sueño, esa visión, esa meta, específicamente aquellos que han tenido grandes pérdidas, aquellos que han tenido grandes pérdidas en el año pasado, aquellos que han tenido grandes pérdidas en los pasados tres años, óye bien en el día de hoy, yo no sé si va a ser en un mes, yo no sé si va a ser en dos meses, yo no sé si va a tomar tres años, cuatro años, a esta pareja le tomó un par de años el testimonio que te di, volver a levantarse y siguen poco a poco abriéndose paso, abriéndose camino, Dios haciendo milagros aquí y allá, yo no sé si va a ser en una semana, en un mes, en un año, pero algo estoy seguro, que llegué aquí con una palabra de parte de Dios para que se active en tu vida aquello que está puesto dentro de ti porque Dios te lo prometió, ve al teléfono, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a celebrar en esta hora, y creo a Dios que lo que está en tu interior comenzará a dar saltos, comenzará a brincar y la palabra lo va a activar en esta hora, ve al teléfono, ve a las páginas en el internet y vamos a creerle a Dios por ese final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!